Hola, bienvenidos al espacio de cocina Chez Capravo. Hoy vamos a preparar lomo de cerdo a la sal con mermelada de naranja y menta. Ponemos una base de sal gorda y salpimentamos. Cubrimos todo el lomo con sal y añadimos un poco de agua. Horneamos a 180 grados durante 25 minutos. Limpiamos bien el lomo de sal, lo cortamos, lo emplatamos con la mermelada de naranja y menta y unos daditos de tomate por encima y hierbas de Provenza. Mmm, listo. Si quieres aprender más, apúntate a los talleres de cocina Chez Capravo.